Una caja de Pandora hermosa por fuera si eres tú Pero llena de cosas ocultas que hiere mi alma solo tú Una caja de Pandora hermosa por fuera si eres tú Pero llena de cosas ocultas que hiere mi alma solo tú Aunque tú eres muy bonita no presumas de tu suerte Mira bien que la belleza se termina algún día nada dura para siempre Aunque ando como un loco llorando de noche y día Mira no me trates mal ni me veas como basura no soy una porquería Si un solo día del mundo deja de ser estrella Tú sabrás que el amor vale más que tu belleza Una caja de Pandora hermosa por fuera si eres tú Pero llena de cosas ocultas que hiere mi alma solo tú Una caja de Pandora hermosa por fuera si eres tú Pero llena de cosas ocultas que hiere mi alma solo tú ¡Canta, boli! ¡Canta, boli! ¡Canta, boli! ¡Pero oye, pero oye! ¡Con Ramón! ¡Ay, ay! Aunque tú eres muy bonita no presumas de tu suerte Mira bien que la belleza se termina algún día nada dura para siempre Aunque ando como un loco llorando de noche y día Mira no me trates mal ni me veas como basura no soy una porquería Si un solo día del mundo deja de ser estrella Tú sabrás que el amor vale más que tu belleza Una caja de Pandora hermosa por fuera si eres tú Pero llena de cosas ocultas que hiere mi alma solo tú Una caja de Pandora hermosa por fuera si eres tú Pero llena de cosas ocultas que hiere mi alma solo tú ¡Ey! 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 ¡Don Ramón! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidaíto! ¡Cuidado! ¡Pícalo, pícalo! ¡Pícalo, pícalo, pajito! ¡Señor! ¡Señor!